Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Mundo, a la Posada del Mundo de Castilla y León. Querida Adriana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Y también al director general del Mundo, a Pablo Rodríguez Lago. Muchas gracias por esta invitación. También agradezco al presidente de las Cortes, al alcalde de la ciudad de Valladolid, al vicepresidente y a los consejeros del Gobierno de Castilla y León, a la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, a los presidentes y presidentas de Diputación y a todos los alcaldes y miembros de representaciones de distintas instituciones. Quiero también hacer un saludo muy especial a quienes aquí representáis a toda la sociedad de Castilla y León, a los premiados de esta undécima edición. Señoras y señores, muchas gracias por este reconocimiento. Y muchas gracias al Mundo de Castilla y León, como decía antes, querida Adriana, querida Pablo, por recibirnos un año más en vuestra magnífica posada. Felicidades por el servicio informativo, libre, independiente, veraz, que realizáis. Y por desarrollar un acto de estas características, habrá otros muchos, pero tan entrañables y con tanto cariño como este, es difícil encontrarlo en nuestra tierra, en Castilla y León. Por alentar las mejores iniciativas turísticas de Castilla y León en turismo, en gastronomía, en vino, en alimentación. Y desde luego, ese reconocimiento a todos los galardonados. Estamos muy orgullosos de contar en nuestra tierra con personas de tanta valía como vosotros. Sois ejemplo de que Castilla y León es una tierra llena de oportunidades y llena de futuro. En este acto, en mis palabras, no tenía previsto hacer ninguna referencia a la situación actual que está viviendo España. Pero no sé si lo saben, se lo digo yo, vengo del Congreso de los Diputados, del debate de investidura, y quiero dejar algo claro. Hoy premiamos en este acto a los mejores de entre los nuestros, a personas y a familias que han levantado sus negocios con el sudor de su frente, que han sufrido desvelos, preocupaciones y nunca habéis tirado la toalla. Esa es la gente de Castilla y León. Así somos la gente de Castilla y León. Así somos los castellanos y leoneses. Y quien hoy ha utilizado la tribuna del Congreso de los Diputados para insultar a nuestra tierra, no nos conoce. Demuestra que no nos conoce. Porque ocupamos... Porque ocupamos los mejores puestos en la gestión de los servicios públicos, en las políticas más avanzadas de incremento de los derechos en nuestra tierra. Ocupamos los puestos de cabeza en automoción, en siderurgia, en energías renovables, en logística, en ciberseguridad, en aeronáutica también, en productos farmacéuticos y, por supuesto, también en turismo y en agroalimentación. En Castilla y León hay mucho talento, muchísimo, y muchos valores, como nuestro patrimonio natural. Somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de superficie arbolada. Y somos la comunidad autónoma con más reservas de la biosfera. Esto no es por casualidad. O nuestro patrimonio cultural, que es el más importante de España, querido consejero. Estamos tramitando en las Cortes una ley que supera la concepción del patrimonio como legado del pasado y lo queremos convertir en una proyección hacia el futuro de creación de riqueza y de oportunidades. Porque queremos que nuestros patrimonios todos generen empleo, generen oportunidades para todos. Y una de las mejores vías es, sin duda, el turismo. Castilla y León es un referente en el turismo. Somos líderes en turismo de interior, con una oferta insuperable en turismo rural, en enoturismo cultural, de naturaleza, gastronómico, religioso, especialmente de Semana Santa, micoturismo. Acabamos de registrar el mejor mes de septiembre turístico de la serie histórica. Y desde mi Gobierno vamos a seguir fortaleciendo Castilla y León como potencia turística nacional e internacional. Hemos redoblado esfuerzos este año con más de 85 millones de euros, incrementando en un porcentaje casi del 200% más que en el último ejercicio. 185% más que en el último ejercicio, para ser más exactos. Vamos a mejorar las condiciones normativas, incluyendo el turismo de naturaleza o facilitando a quien tiene que hacer de su vida en el alojamiento rural o en la intermediación turística o las guías de turismo una vida más fácil y tener órganos que nos permitan conocer mejor cómo tiene que ser el turismo, como el Consejo Autonómico de Turismo, o facilitar las declaraciones de interés turístico regional. En Castilla y León estamos llenos de destinos turísticos de gran calidad y gran ejemplo de ello nos lo da el premio a la iniciativa turística de esta edición. Castilla Termal. Enhorabuena, Roberto, por este esfuerzo que has hecho y por aunar ese esfuerzo con la inteligencia y la pasión por el turismo en torno a un elemento tan atractivo y tan esencial como es el agua. Un proyecto cada vez más pujante y que surgió, como decía, transformando y poniendo en valor un convento abandonado en Olmedo y supiste extender ese proyecto a otros puntos de Castilla y León y a otras comunidades autónomas vecinas. Este talento en la búsqueda de la excelencia lo aplaudimos también en el premio al mejor restaurante como Ambivium. Enhorabuena, Pedro, CEO de Alma Carraovejas y también a tu jefe de cocina, Cristóbal, por mostrarnos el mejor potencial de la mejor gastronomía asociada a la vez al mejor vino en un espacio singular y que además es un referente gastronómico. Que sigan vuestros triunfos durante muchos años más. Los restaurantes que han recibido premios provinciales destacan también por su calidad y por su vinculación al entorno, como el de Villa de Fromista con la familia Sánchez Dublín, donde tú, Andoni, como jefe de cocina, sacas el mejor partido y el sabor a los productos de la tierra de campos. ¿Qué voy a decir yo del bambú, querido José Manuel? Es un gran centro de placer gastronómico en la capital salmantina y quiero darte las gracias por tu esfuerzo, por superarte día a día y por lo que vendrá en el futuro que va a ser todavía mucho mejor, querido José Manuel. Y también a los de la asociación Pincho del Hechazo de Traspinedo, que presides, Julio César, qué gran trabajo hacéis con ese producto increíble que es el Pincho del Hechazo Churro a la Brasa de Sarmiento, que como muy bien nos decía Marisa, ¿quién no ha probado el Pincho del Hechazo de Traspinedo? Productos de tanta calidad merecen un vino excelente y de eso sabemos perfectamente en Castilla y León, porque 31 de cada 100 litros de vino de calidad comercializados en España son de Castilla y León. Querido consejero, querido Gerardo, así es. Tenemos 16 denominaciones protegidas y la Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y León. No es de extrañar que seamos líderes en el canal de hostelería, que nuestras exportaciones crezcan con fuerza o que lideremos el enoturismo nacional. Desde el Gobierno de Castilla y León apostamos por el sector de vino como fuente de oportunidades que crea miles de empleos y que asienta población en el medio rural, que me parece algo fundamentalmente importante. Un gran ejemplo es el éxito al Premio de la Mejor Iniciativa Enológica Liberalia. Querido Juan Antonio, enhorabuena por una bodega que ejemplifica la gran calidad de los vinos de toro y tu esfuerzo personal, no solo esa calidad, sino también la visión en los negocios, que en esto es muy importante. No solo es hacer buen vino, saber venderlo también es importante. Y has sabido, precisamente, combinar fantásticamente el vino de calidad con la promoción de las artes. Y con esa sonrisa que desbordas, esa simpatía, que nos embriagas a todos sin necesidad de beber tu vino. Felicidades también a las bodegas premiadas con galardones provinciales. La burgalesa Bodegas Pascual. Es un apellido histórico en la denominación de origen Ribera de Duero. Lleváis con orgullo los hijos el nombre de vuestro padre, de Diodoro Pascual. Querido Enrique, es muy importante la labor que desarrollas en las bodegas. Y también quiero agradecer la labor cotidiana que haces al frente de la denominación de origen Ribera de Duero. También tengo que hacer una referencia a la soriana dominio de la tauta de Ribera de Duero, en la que nos cautiváis, desde luego, con vuestro trabajo, querido Jaime. O la leonesa Bodegas Gordoncello, una encomiable iniciativa social con la que habéis revitalizado y modernizado la viticultura en la localidad de Gordoncillo. Pero es verdad que el buen vino casa con todo y para un maridaje excelente, qué mejor que una potente agroalimentación. Pero hay que recordar que somos la segunda comunidad autónoma con más figuras de calidad alimentaria, nada menos que 70, de toda España. El peso de la agroalimentación en nuestro Producto Interior Bruto es el doble que en España y el triple que en Europa. Tenemos la tercera industria agroalimentaria más fuerte de España con más de 3.000 empresas, 42.700 empleos y 12.300 millones de euros de cifra de negocio. Una industria en la que contáis con todo el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Creo que todas las políticas que venimos desarrollando son importantes, pero quiero hacer hincapié en algo en lo que he insistido en muchas ocasiones y quiero insistir. Este año vamos a resolver la mayor convocatoria de ayudas de la historia de la industria agroalimentaria. Son casi 84 millones de euros. Y un espléndido ejemplo es el premio a la mejor empresa agroalimentaria, ACOR. Querido Jesús, sois una cooperativa con una trayectoria extraordinaria desde el primer presidente, Adolfo Sánchez, hasta la actual, Jesús Posadas. Querido Jesús, estás aquí y has recogido el premio. Representas a más de 4.500 socios a los que apoyáis día tras día. Sois una gran cooperativa azucarera, motor de nuestro campo, fuente de crecimiento y también una apuesta incansable por la modernización. Lo decía muy bien el alcalde de Valladolid, que nos acoge, como siempre, con los brazos abiertos en esta ciudad. Sois, desde luego, uno de los ejemplos del cooperativismo líder en España. Y junto a vosotros, también hay otras apuestas en estos premios de industrias agroalimentarias, como la Bulense, queserías del Tietar, fundada por Rafael Báez Bravo Murillo. Habéis situado a vuestro queso artesanal de cabra entre los mejores del mundo. Yo puedo dar fe de ello. También hablar de la panadería segoviana, panadería marín, donde continúas, Juan José, con el buen hacer de décadas de una familia cuyo apellido es sinónimo del mejor pan. O que sería la antigua de Fuentesauco, en la provincia de Zamora. Vuestros quesos también se sitúan, desde luego, entre los mejores del mundo. Por tanto, enhorabuena. Y como colofón a tanta calidad, un auténtico buque insignia de nuestra agroalimentación. Gullón, con el merecidísimo premio a toda una vida, Juan Miguel Martínez Gabaldón. Enhorabuena, querido Juan Miguel. Nos has explicado perfectamente la trayectoria de tu vida. Que la vida de la empresa es mucho más. Que lo tuyo son casi 40 años. Pero son 130 de Gullón. Un impulso que dio un acierto extraordinario, el de María Teresa, desde luego, cuando te fichó hace casi 40 años. Te planteo el reto de llevar lo que era una empresa familiar, como tú muy bien has dicho, a dimensiones de liderazgo europeo. La planta de galletas mejor y más grande del mundo. Así. 100 millones de galletas al día. 100 millones de galletas al día. A 120 países. Nada más y nada menos. Hace meses participé en la celebración del Centro 30 Aniversario de Gullón. Y hoy reitero, desde luego, mi orgullo por vuestra trayectoria impecable de calidad, de internacionalización, de innovación, de arraigo y de apuesta por la galleta saludable. Querida María Teresa, yo soy uno de los consumidores anónimos que disfruta de las galletas saludables. Aportáis mucho al futuro de Palencia, al futuro de Castilla y León, también al futuro de España. Por eso, muchas gracias de corazón y felicidades por toda tu trayectoria, querido Juan Miguel, más que merecido. Como veis, en Castilla y León tenemos los mejores productos, los mejores proyectos, las mejores familias, los mejores grupos, las mejores personas. Tenemos sofisticación, pero también a la vez autenticidad. Tenemos tradición y a la vez avance tecnológico. Y yo quiero decir que podéis contar con el Gobierno de Castilla y León para avanzar con esos valores y para acompañaros con vuestros grandes proyectos. Desde un Gobierno que actúa con eficiencia, que está transformando esta tierra junto con las personas, con las empresas, con los trabajadores, con la sociedad en su conjunto, generando actividad económica, empleo y calidad de vida a todas las personas. Y concluyo, ya no me extiendo más, creo que me he extendido más de la cuenta, pero tenía que decir lo que tenía que decir. Concluyo reiterando mi felicitación a todos los premiados. Mi enhorabuena al mundo de Castilla y León por hacer una vez más ese trabajo excelente de divulgación y promoción que realizáis y por celebrar este año, en el 2023, esta edición de La Posada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.